multiplex, como se dice, entre varias ciudades del mundo, en varios puntos, que es la bondad de esa tecnología. Estamos en Online Virtual Education de Overnia, y su red de distro es autorizado, si hoy es un enorme gusto, en ese día, martes, el miércoles, ya estamos seis de mayo del veinte veinte, recibir a la doctora Isabel Arias, y el señor Franco Aviz. Isabel, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, Emanuel, por la invitación, es un gusto estar contigo y con Franco Aviz, dos grandes amigos. Pues, Isabel Arias, no la presentamos más, pero si fuera necesario para los que no la conocen, Isabel tiene una corta, cortísima experiencia como dermatóloga, desde que egresó, para no hablar de años, pues, en tanto academias, como sociedades médicas, a cargo de una clínica privada, con el dúo, el dueto, con su esposo, este, Gilberto Adame, que saludamos, a cargo de una dermatología integrativa, una dermatología clínica, estética, una dermatología como antes se estudiaba en las escuelas y que evolucionó a lo largo de los años, con hoy un centro completamente integral, que hace la dermatología que nos gusta, la que tratan de todo, patologías y estética. Y hoy con tu gran amigo desde París, François Vicks, el creador, el inventor y el dueño de laboratorios Isocel de la famosa superoxidismutasa de Glyzodinsky Nutrients y otras marcas que tienen en el mundo como Sodimel aquí en México. François, how are you, François? Nice talking to you from Paris. How is Paris? Paris, the weather is beautiful, except you can't enjoy the weather because you have to stay home. So, yes, everything is fine. I'm delighted to be here with my Mexican friends, even though I have to stay in Paris. But it's always a pleasure to be in contact with Dr. Arias, a great friend of mine, and Auvergna, a great company in Mexico. Gracias, François, por saludarnos y mandar un abrazo a la doctora Arias, así como a Auvergna, su socio comercial en México. Pues sin más esperar, hemos hablado mucho, Isabel, con el doctor Gaviria, que nos presentó mucha parte de la ciencia. Hoy quisiéramos entrar más a detalle en la superoxidismutasa y su poder. Nos puedes empezar a ilustrar de dónde viene, para qué sirve, y el montón de aplicaciones que tenemos, no nada más en la parte de COVID, sino todo lo que hay atrás de ese mundo de la superoxidismutasa y la que fabrica François desde Francia en su laboratorio. Te escuchamos. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, vamos a hablar un poco del estrés oxidativo y de la superoxidismutasa. ¿Ustedes me pasan las transparencias? Bueno, sabemos que el estrés oxidativo es una condición que, si estamos en condiciones fisiológicas normales, tiene que haber un equilibrio entre las especies reactivas de oxígeno y nuestras defensas antioxidantes. Si hay condiciones que estamos bajo estrés y que estamos bajo ciertas alteraciones que llamamos exposoma, como puede ser la contaminación, el estrés, la radiación ultravioleta, medicamentos y drogas, el alcohol, nuestra propiedad. Si no llevamos una dieta equilibrada, si tenemos tabaquismo, esto nos va a ocasionar una alteración y las defensas antioxidantes se van a desequilibrar y esto nos va a llevar a un exceso de radicales libres que a largo plazo pues nos van a desarrollar procesos inflamatorios o degenerativos. Es decir, la inflamación es la base de todo, Isabel, ¿correcto? Así es. La inflamación y el envejecimiento. Así es. Entonces, si esto está en desequilibrio, como estamos ahorita con esta pandemia, pues vamos a ver qué nos puede pasar y qué está pasando. La siguiente. Les levanto la mano, por favor. Bueno, estamos ahorita bajo mucho estrés y fatiga y esto, desde el punto de vista dermatológico, nos está llevando a trastornos cutáneos. Nosotros los dermatólogos pues estamos viendo pues empeoramiento de ciertas patologías. Vamos a mencionar algunas como el acné, la rosácea, la psoriasis, el vitíligo. Y estamos viendo también muchos casos de herpes, estamos viendo eczemas, por ejemplo, la dermatitis de las manos de tanta lavada y estamos, nos están consultando muchísimo. Saben que también nuestros colegas que están bajo mucho estrés y con el uso de cubrebocas y gorros, están también presentando muchas dermatosis. Esto se debe a que hay un aumento del cortisol, hay un trastorno en la función de barrera y obvio hay un aumento en las citoquinas inflamatorias. Y el sistema inmune pues se está viendo alterado. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver qué trastornos de salud están ligados al estrés oxidativo. Pues la mayoría, a todos los niveles, desde el punto de vista cardíaco, tenemos la hipertensión, la isquemia, cardiopatías, desde el punto de vista de piel, las que he mencionado, melasma, sobre todo, envejecimiento, psoriasis, a nivel renal, como las nefritis, a nivel de articulaciones, enfermedades como la artritis, la osteoartritis, a nivel cerebral, enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, el autismo, el déficit de atención, cáncer, migrañas, desde el punto de vista pulmonar, el asma, alergias, cáncer y ahorita vemos que con el COVID pues hay mucha alteración pulmonar. En enfermedades inmunológicas como son el lupus, la esclerosis múltiple, enfermedades autoinmunes, digamos, y el cáncer. Y a nivel sistémico como la diabetes, el síndrome de fatiga crónica y también vamos a tener muchas alteraciones oculares. Bien, este vamos a repasar qué son los antioxidantes. Recuerden que están divididos en tres grupos principales que serían los antioxidantes primarios, los intermedios y los secundarios. Vemos en la, en el pico de la pirámide que la superóxido dismutasa es la más potente debido a su capacidad para neutralizar los radicales libres. Seguido de la glutatión peroxidasa y la catalasa. Esta superóxido dismutasa nos va a ayudar a reducir la inflamación y el proceso de envejecimiento. Después vienen los intermedios como glutatión y otros antioxidantes y los secundarios como los carotenoides, vitaminas como la E, la C, la A, los polifenoles y hasta la base de la pirámide tenemos a los minerales como el zinc, el selenio, el cobre y otros y proteínas. La superóxido dismutasa es, como les mencionaba, una enzima antioxidante que ya producimos nosotros en las células de nuestro cuerpo, pero en muchas ocasiones tenemos que tomarla del exterior para que ésta sea suficiente y esto neutraliza los radicales libres. Esta nos va a ayudar a la producción de las enzimas que mencionamos, que son la catalasa y la glutatión peroxidasa, que entre las tres nos van a ayudar a neutralizar los radicales libres. Aquí pueden ver en esta reacción enzimática, si nosotros no tenemos suficiente protección de estas enzimas, el radical oxidilo se nos va, perdón, el radical, el anión de oxígeno se nos va a ir hacia el daño celular. Sin embargo, con la presencia de estas enzimas antioxidantes nos vamos a dar una peroxidación y esto nos va a dar una molécula de agua y una de oxígeno que nos libra de ese daño celular. Bien, la superóxida de glutasa, como mencioné, nos va a ayudar en los problemas cardiovasculares, en la inflamación, nos va a ayudar a disminuir ese edema pulmonar, en enfermedades como artritis reumatoide, cáncer, Alzheimer, asma y infecciones virales como VIH, SIDA, ya que nos confiere un efecto inmunomodulador. Mientras que una molécula de superóxido de glutasa nos puede neutralizar hasta un millón de radicales libres, una vitamina nos neutraliza muy poco. Por eso la diferencia de tomar este tipo de productos con superóxido de glutasa. ¿De dónde obtuvieron esta superóxido de glutasa? Bueno, vieron que un tipo de melón especial, que es el cantalú, pues no envejecía o no se descomponía y de ahí fue que obtuvieron la superóxido de glutasa, que ya François nos la explicará más adelante. Esta es la primera tecnología patentada que combina superóxido de glutasa con la gliadina, porque si no, esta no sería bien absorbida. Gracias a la gliadina y algunos probióticos, se pueden absorber esta superóxido de glutasa del intestino y el papel de esta adición de gliadina sería para que la superóxido de glutasa no sea destruida por el ácido estomacal y se pueda absorber de forma mejor. Quiere decir entonces que como tal la superóxido de glutasa es bastante inestable. Exactamente. Pero que el hecho de tener esa tecnología le ayuda. François, we've got a question for you about the technology. How did the scientist find the gliadina plus glisodin combination to make a protection of the system so that it gets bioavailable. ¿Nos puedes explicar la bio disponibilidad de cómo llegaste a esa parte científica, si me permites Isabel? Porque creo que es importante que nos lo está preguntando. So, gliadina is an extract from wheat, which is well known for its protective abilities for various drugs. We didn't invent anything with gliadina. We just took something that was in existence that helped protect some drugs. But gliadina has two major properties. Entonces, tomaste, perdón, para traducir para los que no entenderían todo en inglés, perdón, pero tomaste algo que ya existía, que era la gliadina y que ya era conocido y lo aplicaste a esa tecnología de glisodin superoxiodismutasa. Pero hay dos propiedades de la gliadina. Cuéntanos. Yes. So, the first quality of gliadina, it's because it's a very hard protein, it will protect by the coating, when you coat the SOD with gliadina, it will, the gliadina will protect against the acidity in the stomach. And then the second ability, equality of the gliadina, it has very strong bioadhesive properties. So, it will help the SOD to stick at the level of the small intestine where you have immunocompetence cells. Entonces, está con esas dos propiedades que vemos aquí de protección, antes de que sea destruido por los sucos y los ácidos estomacales. Y también permite por su propiedad de adhesión, porque recordemos que la gliadina, creo que Isabel, es un derivado de almidón y el almidón es pegajoso, ¿no? Lo tenemos en la papa, en varias verduras. Y esa propiedad de bioadhesión permite que se adhiere en el lugar donde justamente hay la absorción y entonces la actividad del producto. ¿Correcto, Isabel? Así es, así es. Es el producto que se utiliza en medicina. Así es. Y además hay una proteína que se llama sonulina, que esta va a ayudar a que haya una mejor absorción de esta superóxido de smutasa y solamente está activada por la gliadina, como mencioné, y los probióticos, la sonulina. Excelente. Saludamos, aprovechamos a Zoraida y a Cristina, las dermatólogas de Morelos y de Querétaro, que están conectadas y te mandan un abrazo y saludos tanto a François como a Isabel. Seguimos entonces, Isabel, con la explicación de la teoría y después veremos casos prácticos interesantes. Creo que nos tienes tuyos. Ok. Por ahí preguntaban que qué producto es este. Este producto comercialmente se llama glisodin. Y como vemos, si hay ingestión de glisodin, tanto la superóxido de smutasa se va a elevar hasta en un 188%, como pueden ver en estas gráficas, como la glutatión peroxidasa, que se puede elevar hasta en un 150% y la catalasa en un 270%. Estos son entonces los 3 antioxidantes internos primarios esenciales. Bien. Como pueden ver en la siguiente gráfica, aquí nos va a ayudar la superóxido de smutasa a disminuir el factor de necrosis tumoral alfa, el cual, como sabemos, tiene una respuesta proinflamatoria. Entonces, nos lo disminuye. Por otro lado, nos va a aumentar la interleucina 10, que es una interleucina antiinflamatoria. Entonces, por lo tanto, vamos a disminuir la inflamación y esto nos va a ayudar mucho para evitar estas enfermedades y el envejecimiento. Hemos hablado mucho de interleucina 10. Perdón, Isabel, pero me preguntan por WhatsApp. La interleucina 10 es básica en la parte inmuno y hoy hablamos más que nunca de esa, pero ustedes en dermatología han visto y los que hacen medicina interna que ha sido fundamental desde muchos años y hoy vuelve a ser un poco de moda en los medios, pero es algo bastante estudiado, ¿correcto? Así es. Excelente. Bueno, hay cuatro familias de patentes, ya Fernández hablará de ello y hay, lo que me gusta mucho de este producto es que está basado en estudios científicos y clínicos. Hay 25 estudios y 15 publicaciones en revistas médicas indexadas y nos avalan que este producto tiene entonces una función antioxidante, antienvejecimiento, se utiliza para la salud de la piel, para su fotoprotección, en trastornos de pigmentación, para inmunomodulación y para la salud cardiometabólica. Por ahí también está referido que se ha usado en problemas de infecciones renales y también hasta para la fertilidad. Bien, aquí les presento algunos de los estudios, por ejemplo, este que hay desde 2004 en daño celular hiperbárico relacionado al oxígeno, en 2015 un estudio en niños asmáticos y alérgicos y efecto positivo sobre la salud cardiovascular. Vamos a hablar entonces que en el envejecimiento, si nosotros como dermatólogos no tomamos en cuenta el diseño de un protocolo completo, no estamos tratando realmente el origen del problema que especialmente es la inflamación, lo cual nos va a llevar al envejecimiento. Y entonces tenemos que diseñar protocolos de tratamiento integrales. Ya mencionamos que vamos a estar tratando problemas dermatológicos como melasma, vitíligo, arrugas, inflamación, dermatitis. También lo vamos a utilizar en apoyar la cicatrización de las heridas, post-trauma, post-cirugía y desde el nivel de punto de vista tumorogénesis también y en fallas del sistema inmuno. Y todo esto nos puede estar apoyando y como vemos, pues, lo tenemos que combinar con procedimientos médicos con soluciones tópicas. No solo es el producto sistémico. Y estos serían los tres pilares terapéuticos en dermatología. Es decir, tú vas a utilizar, no sé, un inyectable, vas a utilizar una crema y también vas a recurrir a que el paciente en su casa siga el tratamiento con su tópico, su crema, pero también con su vía oral. Eso ha sido parte de tu práctica como de armatóloga desde muchos años, pero aquí estás usando un suplemento alimenticio que no es un medicamento como tal. Así es. Muy bien. Aquí vemos otros de los estudios. Ahorita vamos a hablar del estudio en melasma y también hay otros de protección contra la radiación ultravioleta en eritema tínico y en erupción ligera avenida de verano, que es un estudio que se realizó en Europa. Se vio aquí que utilizando 500 unidades al día en 150 pacientes durante 30 a 60 días, el 85% de los pacientes fotosensibles ya no tenían quemaduras solares. El 73% de estos pacientes informaron no haber tenido ya más alergia al sol y el 100% de los pacientes de riesgo ya no presentaron ningún eczema solar. Eso, nada más para François, porque creo que es importante, Isabel, decirle, François, this study dates back to 2005. Why did you choose to do a study on the sun protection or sun damage at first with Professor Amber and other doctors when you studied? ¿Por qué decidiste hacer un estudio hace más de 14 años? ¿Por qué desde el 2005 en daño solar, estrés oxidativo y todo lo que conlleva de radicales libres ese astro? Bueno, porque, mostly porque, we had a lot of feedback from doctors about the photoprotective properties of the product. So, we decided to do it formally because it has, properties have only value if you can demonstrate it in a clinical setup. That's why we did this study first with Professor Amber and then with multiple, clinics in Paris, who had patients with lights and allergies. And we wanted to demonstrate that glycidin could prevent lights and allergies if you pre-treat the patients before sun exposure and during sun exposure. Entonces, eso fue muy interesante de empezar con el Profesor Amber y después con varios estudios en varios centros parisinos. Se sabía que había una función antirradical libre y el sol y el daño solar de los primeros que se perciben, sobre todo por dermatólogos, el nubén diario, con su lámpara de woods y en el daño solar creado hasta lesiones precancerígenas o cánceres de piel y decidieron evidenciarlo porque François desde el inicio quiso y propuso que se evidenciara todo lo que se dijera. Entonces, no nació como un producto para protección solar, pero fue de las primeras y las primeras líneas de investigación para demostrar algo que se sabía, pero no había sido comprobado. So, you could make evident, you could make it official and clinically proven that there was a direct cause and relationship between this product and the photo protection partially because we remember that we not only use this kind of photo protectors, but also need to use creams and other ways of treating skin, correct? Yes, but a lot of patients who suffer from sun allergies, even though they use sunscreens, they still trigger an allergy. So, you have to have an action on their own immunity and reinforce that immunity so that they don't trigger lights and allergies. Okay, sí, entonces era muy importante hablar de inmunidad, pero también la relación entre la luz y la alergia y antirradicales libres. Manda un saludo, María y Rurita, manda un saludo a los que se acaban de conectar. Hernán Reyes is saying hello to both of you with Ursula from Monterrey. Maricarmen Sánchez, que saludamos, un gustazo tenerte en línea. Isabel, entonces, eso fue el primer estudio. ¿Hay otros estudios que nos puedes compartir? Sí, y completando lo que dijeron François y Emmanuel, es muy importante porque a veces los pacientes no se reaplican el protector solar. Entonces, la ventaja de hacer todo esto, tomar el antioxidante oral, es que nos va a proteger por más horas y además a los hombres luego no les gusta aplicarse el protector solar. Entonces, esto nos complementa, además de la ropa que el otro día la doctora Jessie Scharlberg habló también, hay que complementar toda esa fotoprotección. Es un truco, entonces, tú garantizas que al menos si tomas un chocho a la mañana, el paciente esté protegido, aunque no se reaplique las veces que tú le recomiendas. Así es y me consta. Desde que yo lo tomo las veces que he salido de vacaciones, ustedes saben que yo tengo melasma y mis residivas han sido muy leves y me ha protegido muchísimo. Por eso le tengo tanta confianza al producto. Hablando de melasma, este estudio fue realizado en la India por el doctor Veda Murthy con 47 pacientes. Para los que no recuerdan, hay 6 fototipos, porque sé que hay público no médico. Y este estudio se hizo en fototipos 3, 4 y 5 durante 12 semanas. Se dividió a los grupos en 5 y se les aplicó, se les indicó una fórmula triple, la fórmula de Klinkmann, más protector solar. Uno de los grupos tomó dos cápsulas de glisodin, el otro una cápsula de glisolin, el otro grupo doble dosis de antioxidantes, el otro grupo una dosis del otro antioxidante y el quinto grupo placebo. Se valoró de acuerdo al MASI y el puntaje de gravedad y se evaluó la satisfacción de los investigadores y de los pacientes. En la siguiente diapositiva podemos ver el resultado, las barras en verde y limón oscuro son los grupos que utilizaron la fórmula triple de Klinkmann, más protector solar, más las dos cápsulas de glisolin. Y hubo una reducción del 68% en el puntaje MASI a comparación de una disminución del 23%, donde solamente se utilizó el tratamiento tópico. Esos no tomaron el glisolin oral. Entonces, vean la diferencia en la mejoría de los pacientes. Aquí es la comparación de los efectos que vieron los investigadores y los pacientes y ambos grupos reportaron una mejoría de más del 50% en el melasma de los pacientes que tomaron las dos cápsulas de glisolin, más la fórmula triple, más el protector solar. Ese estudio es interesante porque en melasma no ha habido casi ningún estudio de un producto vía oral jamás, ni medicamento ni otro. Y aquí lo que pone en evidencia, Isabel, si entiendo bien, es que no hay que reemplazar nada, sino hay que sinergizar. Es decir, seguir usando lo que tú usas como terapia, pero que el beneficio de la supraoxidismutasa dentro de glisolin permite potencializar y mejorar el efecto del conjunto. ¿Es correcto? Así es, y además evitar la inflamación, evitar las recidivas, y esto nos ayuda mucho. Saludos de Guadalupe Estrada desde Acapulco. La doctora Medina Torres, con gusto en San Luis Potosí, nos ponemos en contacto contigo ahí con el equipo. Y es un placer que estén conectados con nosotros. Y la doctora Ramos, desde San Luis Potosí, también está aquí viendo tu caso. Eso es un caso tuyo, mexicano, ¿verdad? Así es, es una paciente mía que ya había pasado por otros colegas y había tenido incluso hiperpigmentación posinflamatoria por otros procedimientos. Como pueden ver aquí, es una paciente de edad madura, que tiene machas hiperpigmentadas y muchas telangiectasias venitas. Esta paciente es un resultado después de tres meses de haberle realizado luz pulsada intensa, tres sesiones, es una mensual, más el uso de protector solar, más el glisodin oral, dos o tres cápsulas al día. Esta paciente se tomaba dos al día. En la siguiente diapositiva, no solo se aprecia lo que nosotros vemos clínicamente, sino que tengo vicia. Y si me pasa en la siguiente, aquí vemos, tengo unas fotos de tan solo tres semanas de diferencia. Y aquí pueden apreciar cómo hubo una mejoría en tan solo tres semanas. Hay una disminución de las manchas, pueden ver del lado a su izquierda, que estaban en 72% y a las tres semanas habían bajado a 19%. No todas, en las otras tipos de manchas han disminuido muy poquito. Y en las áreas eritematosas hubo una disminución del 17 al 7%. Entonces, esto nos ayuda mucho a no solo que haya una apreciación clínica, sino también a través de estas fotografías como lo son vicia y otros dispositivos. ¿La que sigue? Dos preguntas aprovechando, la doctora. Claro. Tú combinas obviamente antioxidantes con probióticos. Obviamente eso es algo que tú habías dicho. Pero también, ¿qué recomiendas si no pueden tragar cápsulas? Y esto es para nosotros también. Si el paciente no puede ingerir cápsulas, ¿qué recomiendas? Y tú, ¿qué le dirías a ese paciente como doctora Isabel? Bueno, aparte de que tiene que llevar una dieta balanceada rica en antioxidantes y probióticos, que yo sepa, la superóxido de smutasa puede tener otras vías de, puede ser incluso, no sé qué presentaciones haya en solución. Aquí en México no las tenemos, pero François nos puede ayudar si allá en Europa la hay, porque yo he leído artículos donde también se administran por otras vías. ¿Qué recomiendas para pacientes que no pueden tragar cápsulas, François? Si no pueden ingerir cápsulas, es una primera pregunta. Y después para que te prepares, la doctora del pino, Isabel, es la pregunta de, es algo sobre la pulineración de toqueferones por alta síntesis de vitamina D, para que lo vayas preparando. Entonces, François, ¿qué recomiendas para pacientes que no pueden ingerir esto? Y saludos a Mavi, hasta Chihuahua. Saludos, Mavi. I mean, it's, the capsules are, inside the capsules you have, are liquid. So it's for glycidinsky nutrients, so you can't really cut the capsules. Otherwise, it's liquid. And it's, you know, it could, so unfortunately, it has to be a powder for it to be able to cut the capsules. So, as you know, Emmanuel, we had liquid capsules with Auvergne, and you know what I mean, it's the liquid capsules, you cannot cut them. Otherwise, you could cut them. antioxidant, tú y Santos, ¿qué le contestamos a la doctora Emilia? Te saludamos. Pues, Emilia, no lo sé exactamente. Ahora sí que cuando no sé algo te digo, lo voy a revisar y lo vemos. No sé realmente si esto puede disminuir la polimerización de los toqueferones para la síntesis de vitamina D. OK, this is a nice question we'll have for you, François, later. Also for polimerization of toqueferols with the vitamin D synthesis. So this is a tricky question from doctora Del Pino. We will answer after this Facebook Live. Adelante. De todas maneras, uno de los productos viene enriquecido de gliciodin con vitamina D. Ahorita que François hable de los productos, uno de ellos trae vitamina D. Y la otra es que a mí lo que me gusta del producto es que viene combinado con vitaminas y con minerales. Y como yo les digo, si tomas este, además trae vitamina C y E, que lo enriquece a comparación de la competencia, ¿no? Lo veremos al final con las presentaciones de los productos. ¿Qué más estudios hay? Porque aquí hay muchas preguntas de esta maulipas desde Mérida. El doctor Izabal desde La Frontera nos manda un abrazo y felicidades por las pláticas de Uvernia. ¿Qué otros estudios y qué otros casos tienes, Isa, que contarnos? Aquí por el tiempo les voy a presentar solo un caso de psoriasis. No es mío. Ven el antes y el después. Pues, claro, está tratada también con tratamiento tópico y con la ingestión de glisodin, dos cápsulas al día. La siguiente, por favor. Aquí pueden ver después este caso de rosacea, el antes y el después de tres meses, cómo ha disminuido el eritema. Aquí se le dio glisodin anti-envejecimiento. Aquí se le dieron cuatro cápsulas al día a esta paciente. Aquí ven este estudio realizado por el doctor Goldberg de Canadá con 26 pacientes. Se les dio cuatro cápsulas al día durante 90 días. Y pueden ver uno de los casos, el antes y el después, también con cámaras especiales, cómo se ve la disminución de ese eritema en forma importante, combinado con su tratamiento tópico y otros. Y, bueno, había un caso de vitíligo. No sé por qué no lo pasaron. Estaba un caso de vitíligo también que sabemos que no hay curación, pero también el darle superóxido de disbutancia en forma moral nos ha ayudado mucho a la mejoría de estos pacientes con vitíligo. Bueno, y ahora sí, dejo la palabra a François V para que nos hable de los productos. Gracias. François, muchas gracias, Isabel. Y tenemos muchas otras preguntas para ti. Hay muchas más preguntas para ti de dosis, cosas así. Vamos a regresar contigo. François, ¿cuáles son los dos productos principales disponibles en México? ¿Cuáles son los dos productos que creaste? ¿Y por qué creaste esa línea? ¿Dónde has instalado este ámbito de actividades de un producto combinado? ¿Cómo fue la idea? ¿De dónde nació esa idea de hacer una superóxido disfutasa combinada con otros elementos? Bueno, hay dos dos productos en la línea. La anti-aging formula, que es la anti-edad en México, y la formula skin brightening. So, la idea was to offer en una simple formula a complete formulation for specific purposes. One was to prevent inflammation and aging and wrinkle formation, which is the anti-aging. And one was for more for pigmentation disorders, laser work, which is the skin brightening. The first product is glycidin anti-age, which is very much focused and targeted at inflammation and reducing inflammation. So, it's great for your skin, but it's also great for other organs, and in particular, heart health. Manuel, you want to maybe... Yes, no, no, yes, I was going to translate, but I want to ask you, you can finish. La formula anti-edad fue creada para justamente aportar para pieles maduras, pero de forma global, para todo el sistema inmuno, lo que se necesita de vitaminas adicionales, de algunos activos que trabajan la deshidratación con el aceite de krill en particular, que recordemos que es omega 3, omega 6, el microplankton, micro camarón en la superficie del mar, y otros compuestos que permiten dar, lo vemos aquí, con aceite de boraja, con aceite de bahías y espinos y extractos de granos de cacao también. Una fórmula muy balanceada, muy global, que permite tener un efecto global para gente más grande y gente que sí necesita ingerir omega 3, omega 6. So, in the case, the patient, just like in Mexico, has... This is the full formulation. Está perfecto ver esa lamina. In case the patient has got an oily skin or pro-acnic skin, you don't recommend anti-aging because then you would worsen the problem with the omegas. Is that correct? Yes, especially in the case of acne or... But the anti-aging is really a very complete formula. Not only it contains SOD and glycidin, but it contains... It's very rich in omega 3 and omega 6, and particularly in creel oil. Creel oil is five to seven times... Has said five to seven times more content in phospholipids compared to fish oil. So it's... To reduce inflammation, it's really powerful. Now, if you have oily skin or younger skin or acne-prone skin, you would move to the second product, which is the skin brightening formula. Just the last word on the formulation, as for those who are interested in details of formulation, they will notice that our products have... every ingredient is in therapeutic dose, which means that we have identified at which level each ingredient in each product is active, and we have put that amount of product in each formulation. So many products on the market have a simpler formulation with much less content in terms of ingredients. Es la fórmula más completa. Agreguemos también que hay zinc, que es seis a ocho veces más potente que el aceite de pescado, el aceite de krill en omega 3, omega 6. Es la fórmula más potente. They're asking us, Isabel, varias preguntas about if you can combine the products of glycidin between themselves before Francois shows the skin brightening. ¿Nos puedes decir si se pueden combinar los productos de glycidin o tú lo has hecho con tus pacientes? Yo recomendaría alternarlos. Por ejemplo, pueden empezar con el antiedad, depende del caso que estén tratando, pueden empezar con el antiedad, dos, tres meses y luego cambiar, o sea, lo que se llama switch, al skin brightening. Y por ahí había una pregunta que si la dosis recomendada eran dos o tres cápsulas, se recomiendan tres cápsulas con el desayuno. Se los digo porque este es un producto que también nos da energía. Las primeras veces, ya tengo muchos años tomándola, como me los tomaba ya en la tarde, me aceleraba tanto que estaba muy hiperkinética en la noche. Entonces, recomiendo que sea con el desayuno. OK. En términos de tratamiento, ¿te recomiendas usarlo tres meses, para parar, o seis meses, o permanente? François, usualmente, ¿qué hacen los doctores? Isabel nos dirá después, what do you recommend as a supplier? Se toma tres meses, seis meses, todo el tiempo, se suspende. ¿Cuál es lo recomendado por el laboratorio? Bueno, I mean, obviously, each product is formulated to work with one treatment. So, if your treatment is two or three months, then you're going to take the product for two or three months. But, a lot of our customers and patients around the world use the product on a daily basis, like me. You know, every morning, I have my Glycidine anti-aging because it's such a great support for inflammation, for energy, for skin health, that I wouldn't go without it. But there is no contraindication to use the product on a permanent basis. OK. Entonces, la respuesta de Francois es que es más enfocado a dos, tres meses, el tiempo que dura el tratamiento. Pero han visto que muchos consumidores obviamente están buscando una mejoría porque sienten que no nada más mejora su condición para la cual fue recetado el producto por un médico especialista, sino que les hace bien de forma general. Entonces, se vuelve un producto de rutina y no de por razón necesaria. ¿Cómo lo has vivido en tu consulta tú, Isabel, y en términos de dosis? Si nos puedes indicar de anti-aging, ¿cuál es la dosis que recomiendas a tus pacientes? Sí, yo les recomiendo tres cápsulas al día con el desayuno y les digo que la pueden tomar mínimo tres meses, que no hay problema si lo quieren continuar y que siempre se lo tomen cuando van a salir de vacaciones para que también sea un efecto más fotoprotector. Sí, el doctor Jung Gaviria decía de titrizar hasta dos gramos o un gramo y de ir bajando. Eso es para efectos de inmuno y obviamente en esos tiempos de COVID lo llama él dosis de impregnación. ¿Has empezado a hacer eso con alguno de tus pacientes o contigo misma? No, la verdad es que yo sigo tomando mis tres cápsulas con el desayuno. Este es lo que les recomiendo porque el frasco que trae 90 les dura para un mes, entonces, pues, les recomiendo que... Pero si alguien quiere aumentar los efectos inmunomoduladores o de fotoprotección, pues, podría, como dijo Jung Gabriel el otro día en su interesante plática, aumentar la dosis. Excelente. Saludamos a la doctora Berta Ramírez Cormans. Dice, entonces, ¿cuál es la forma más recomendada de usarlo? Tú lo usas como con tus pacientes permanentes, se les suspendes, ¿cómo lo harías tú de la forma más adecuada? ¿Me preguntas a mí? Sí. Yo te digo, se los doy, les digo que lo pueden tomar constante, por lo menos les digo que se lo tomen tres meses, pueden descansar un mes y volverlo a tomar, pero no hay problema si lo quieren tomar. El producto que trae vitamina E, que es el Skin Brightening, sí les doy la recomendación que si se van a hacer algún procedimiento que tengan que haber inyecciones, incluso hasta ir, si les van a sacar un molar o les vamos a aplicar toxina botulínica o rellenos, que lo suspendan una semana antes nada más para que no haya más predisposición a la equinocis. Esos son mis recomendaciones. Y parecieron que los plásticos siempre suspender obviamente el anti-aging antes de un procedimiento por el sangrado, ¿correcto? Así es. François, ¿podrías nos mostrar ahora el segundo producto del Skin Brightening? Y hay una pregunta de la doctora Zoraida sobre teenagers. También hay una pregunta sobre teenagers y si pueden usar el producto y teenagers con un truble déficit de la tensión TDA. ¿Would you recommend them to take the product or not? Because then we get into medicine. But tell us about Skin Brightening first, please. Skin Brightening is the other major product in our line. It's a product that is targeted to younger patients and for people who have not quite as dry skin as the anti-aging. And it's mostly focused on the treatment of pigmentation disorders, hyperpigmentation, even issues such as acne. It's a very effective product if you're going to use it in combination with laser. And if we can move to the next slide. Entonces, este es un producto que tiene vitamina y otros compuestos. Los vamos a ver ahorita para que lo chequen. Y es el producto ideal de combinación con los láseres. Why would you recommend it with the laser treatment, for instance? ¿Por qué en combinación con láseres? Well, laser can be, I mean, obviously, laser is going to induce an inflammation because that's what you want to do to improve the pigmentation. But very often you might, you need to bring moisture and hydration to the skin in Miami with Dr. Jolly Kaufman. We could show that after 90 days, patients who had taken glycidin skin brightening with laser had no pigmentation rebounds compared to patients who had only used laser. Entonces, los estudios clínicos con este producto en Miami con Jolly Kaufman, la dermatóloga que trabajaba con el Dr. Brandt, que recordamos que nos dejó hace un par de años, pues, demostró que había mucho menos rebote pigmentario al usar el skin brightening. A question for you, François, do we have a product in the line for pre-pulse surgeries? They are asking. Yes, we have one. I mean, obviously, we couldn't present all our products during this presentation, but we have a pre- and post-surgery which is very popular with plastic surgeons. It's a product that will improve recovery, improve the quality of scaring post-surgery, reduce side effect of surgery, less bloating, less pain after surgery. so it's a very complete product and also we have shown that it doesn't interact with bleeding, it doesn't change the blood profile as well. There's a product specific for pre- post- just no cause más sangrado and that is perfect for recupering retimosis, manejar la parte cicatricial co-ayuvante con todo lo que puedes prescribir. Hay una pregunta Isa para nosotros que dice si queremos tomar un gramo ¿cuántas cápsulas son? Cada cápsula de glisodin son 166 miligramos de glisodin en su compuesto entonces tres cápsulas son 500 para llegar a un gramo serían 6 ¿es correcto? Así es, así es. Entonces serían 6. Nos dice Graciela Guzman que te mando un abrazo dice no ve porque habría que suspenderlo ella dice que es un producto que se tiene que seguir tomando la pregunta para ti François ¿es algo en favor o contra el teenager con TDA? No responde a eso. I'm sorry pero no answer esta pregunta porque no experiencia en esta indicación no hemos not conducted ni estudios sobre este subject si me asked ¿teñager acné? sí si si tomas una cápsula de acné va a ser muy efectivo en acné pero atención deficiente disordres infelizmente no tenemos información no clínica no 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 sé el mecanismo de acción de esta enfermedad aunque no hay información sobre TBA y no ha llevado el laboratorio ningún estudio no lo puede recomendar pero en adolescentes dice que una cápsula al día puede ayudar bastante en la parte de acné inflamatoria en adolescentes hay estudios creo que en asma Isabel en niños de 12 años cosa que obviamente no es un medicamento es bajo prescripción y control de un doctor siendo suplemento no se puede recomendar en el empaque pero tú has dado a adolescentes también glisolín en menor cantidad pero sí sobre todo para fotoprotección tú sabes que en el acné los pacientes luego hay hiperpigmentación posinflamatoria entonces también para protegerlos y si se les va a hacer algún procedimiento pues también cuesta un poco más de trabajo que los jóvenes se lo tomen perfecto hemos hablado del componente inflamatorio y sabemos que vitiligo y psoriasis son dos enfermedades que son los cocos de dolor de cabeza de muchos muchos dermas what do you think about vitiligo and psoriasis is there anything you're conducting in study about vitiligo and psoriasis what can you tell us about that y Isabel nos daría el punto de vista clínico sobre esas enfermedades y el uso o no de la superóxido disminutas acuayuvante en esos well usually I don't comment future clinical study but all I can tell you is that we have a study ongoing in France on vitiligo and we should have the final results by the end of this year on glycidine and vitiligo we are very hopeful because we have a lot of individual anecdotes that show some effectiveness on vitiligo we have some cases as well but again what we're trying to do is to bring the very clear results in a clinical study so that will be fair but don don fons he done studies in francia no he can't where he can't because he has studies in future but there are in course with results very premisores that just they will put evidence clinical where doctors have had 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 you in vitiligo have used I have many doctors have had been with in great digo, con gran éxito, coayudante siempre tú, Isabel, vitrigo, ¿has o estás usando parte de la glicolin para usarlo? Sí, siempre lo estoy recetando. La verdad, hay una pregunta en donde dice que cuál de los dos, yo creo que podrían darse los dos, pero yo les doy el skin brightening. ¿Y en la dosis para Chela, que nos pregunta? Tres, tres cápsulas con el desayuno. Igual en el desayuno. Igual en desayuno, ok, muy bien. Excelente. So now psoriasis, a lot of questions for a dermatologist. Psoriasis, what about psoriasis, Francois? Do you have another study ongoing for psoriasis? No, we don't have any ongoing studies on psoriasis. This is one of my mid-term plan to research psoriasis as well as to research atopic skin. But we haven't started yet. But we do have a lot of, again, medical observations on psoriasis as well as atopic skin. So we are hopeful that one day we could prove that the product for mild cases of psoriasis or atopic skin could be a benefit. Because it's the glycidine and SOD is very strong on immunomodulations. So because of those benefits, we expect results in these indications. Okay, so Forza nos dice que piensan que hay muchos, muchos efectos positivos en esas enfermedades con altamente componente inflamatorio. No obstante, son planes que tiene a medio plazo, tanto en dermatitis atópica como psoriasis. Se han mostrado varias cosas en inmunología y por lo tanto piensan que en esos componentes inflamatorios hay una ayuda significativa que podría brindar junto con otros tratamientos y bajar a lo mejor también efectos de algunos medicamentos que también causan también inflamación por tratar la enfermedad. ¿Tú por esta experiencia en esas enfermedades de dermatitis atópica y psoriasis, Isabel, en México? También, también les puedo dar como complemento el glycidine y nos va muy bien. También la dosis también puede ser de hipergnación, como lo comentábamos, más de tres cápsulas, pero les digo yo en general les doy tres cápsulas. Ok, para la doctora Alicia Corremans, no, la información que te mostramos es tres cápsulas son 500 miligramos de superoxidodismutasa, quiere decir que cada cápsula son 166 miligramos. Entonces, si quieres 500 son 3, si quieres 1 gramo son 6. Eso es la dosis de glycidine superoxidodismutasa combinada. La doctora del Pino, muy activa, nos pregunta, Isa, si se puede tomar glycidine junto con una terapia oral tipo isotretinoína. Yo digo que sí, no tiene ninguna contraindicación y al contrario, los va a proteger, sobre todo sabemos que estos pacientes se ponen muy sensibles a la radiación solar, les va a disminuir la inflamación y los va a fotoproteger. Excelente. Por ahí hay una pregunta que si se da en embarazadas, no hay estudios que lo contrapongan, pero ustedes saben que mejor en embarazadas no recomendar ningún producto porque si algo pasa con el bebé, pues se lo van a achacar al glycidine. Gracias. Saludos a François Monnet, que nos hizo una pregunta sobre vitiligo y psoriasis. François, do you agree with this combined therapy, glycidine with isotretinoin, for instance? You have a lot of experience in France with that, correct? Yeah, I think it's a very good idea, especially, you know, the skin brightening in combination with isotretinoin, because the isotretinoin has a drying effect, so you need to bring lipids, you know, for your skin, so that will be very beneficial. I agree with Dr. Arias. Okay. Just to finish, because it's been a long time, and we have had a lot of people asking a lot of other questions, para terminar. François, could you talk about what your plans for future are, and now that we're talking about inflammation, about interleukin 10, about COVID and immune system, what are your thoughts? Because we remember that the superxodismutase, Isabel, fue creada y de los que, no creada, fue evidenciada mucho por el profesor Montagnier, el que descubrió el virus del SIDA, y desde el 68 hay evidencia científica miles de estudios en PubMed. So, François, what would you say about this immune thing that is very popular now, that you've been working on since the beginning of your company, basically? Well, we, as a company, we were, the initial research was conducted by two scientists in the field of AIDS research. So, really, immune health is at the heart of the company, and dermatology is one of our major applications, but we conduct research in many different fields on the prevention of allergies, even chronic inflammatory conditions, such as in the case of hypertension or atherosclerosis and so on. So, immunity is critical. We have just recently published a very interesting study in Japan on liver fibrosis. Entonces, François, te voy a interrumpir, perdón, para no perder nada. Hay muchos ejes de investigación forzosamente. Nos dice François que sin duda es parte de sus ejes desde el inicio, pero no puede financiar, ni pagar, ni hacer estudios en todo siempre. Por eso lo ha hecho más con dermatólogos cirujanos plásticos en nuestro campo. Pero obviamente, por ejemplo, hay un estudio muy interesante sobre la fibrosis del liver, que es el liver en inglés, Isa, es el hígado. Hepático. Es el hígado fibrótico. Y un estudio muy interesante que nos quiere compartir, porque la fibrosis es una gran parte de lo que estamos viendo ahorita, fibrosis pulmonar, y obviamente hay muchas afectaciones por fibrosis en el órgano o que sea, lo vemos en la piel, pero el medicina interna la fibrosis hepática es grave. So, François, what is the result or what does it show this study in Japan? Well, we have had, we've conducted previously research on fibrosis. We have published on animal model in skin fibrosis. We've shown that we could reverse skin fibrosis post radiation. And in the study in Japan, we've shown on an animal model that's on a NASH model, non-alcoholic stethos hepatitis, that we could reverse fibrosis. And this is a very promising field for us, because if we can show some benefits on tissue improvement and reversal of fibrosis, this is, there is an open field for us. Entonces, ese estudio preliminar nos muestra, Isa, es muy interesante que hay cierto efecto de regresión de la fibrosis, es decir, una regresión de ese daño en el hígado, y eso abre el campo a muchas otras investigaciones, porque sí se muestra que puede reducir la fibrosis en otras patologías, lo hemos visto en cáncer de seno, con la formación de cápsula alrededor de los implantes, y en muchas otras patologías, regresión de fibrosis es una gran ventaja terapéutica. Tú, Isabel, para concluir y agradecer a los dos, ¿qué dirías de esta actualidad y de todo lo que tú has visto? Porque no dejas de ser médico internista antes de ser dermatóloga, médico antes de ser internista. Y te manda saludos la doctora López Guer, que nos manda saludos Claudia, desde Rosales, desde Querétaro, muchas preguntas más, si se pueden combinar todo eso, les vamos a contestar fuera del aire, pero ¿tú qué dirías a tus colegas y a los pacientes en esos tiempos? Bueno, pues que como ustedes saben, yo siempre digo que hay que dar una atención integral a nuestros pacientes, no solo son por lo que nos vienen a ver, sino que hay que darles consejos complementarios, y además de aconsejarles una alimentación adecuada, una fotoprotección, hay que darles estos productos y de buena calidad, que tienen estudios donde se basan, porque los pacientes lo que toman son vitaminas, de múltiples vitaminas que no les van a funcionar de la misma forma, y que mejor que nosotros seamos los que les recetemos un producto que verdaderamente les va a agregar un plus a su vida y a su tratamiento. Pues gracias, gracias por haber sido bien antes de muchos en México, de las precursoras en el uso de la superoxidilis mutasa, desde su primera forma, recordemos que está disponible en Solimel en México, en polvo en 30 y 60 cápsulas, así como en glisodin en 6 productos, aquí detallamos nada más 2, hay también otros para pre-pos quirúrgica, hay uno para drenaje linfático, para esos síndrome de Cushing, o gente que está con retención de líquidos, y es mucha ciencia, aunque parece una vitamina más, pero es un antioxidante de primera categoría, importado, hecho con mucho cariño y mucha ciencia en Francia, te agradecemos, François, we thank you very much for the connection from Paris, for the live meeting you had with us, a lot of questions are going on, hay muchas más preguntas, sin duda las contestaremos una por una de forma individual, gracias por su confianza, Isa, aprecio mucho mostrar casos mexicanos, François is very happy to show mexican patients, at least with some mexican pictures, and we hope to be a center for investigation and research in the future, porque no dejes de vernos, François, que en México tenemos de todo, y también muchos pacientes para hacer estudios clínicos evidenciados en nuestros fototipos, so we hope to have soon other clinical studies, and some of them going in Mexico, we thank you for your science, Isabel, te agradecemos mucho, saludamos a toda la audiencia, gracias a Uberni, al equipo técnico, y con eso vamos a concluir, casi una hora de transmisión, Isa, gracias por ese maratón, y sobre todo por tu disponibilidad, como siempre, saludos en casa, y nos conectamos a la una con otra plática, con Hernán Reyes, que también habla de glisodin un poquito, en el uso quirúrgico, así que no dejen de conectarse en Teams, en Microsoft Teams, en la otra plataforma, a las una, a las 13 horas. Gracias a todos, nos concluimos esta reunión, y realmente deseamos que estén en casa, por el momento, estén bien, y lo mejor para este 2020, a pesar de todo lo que ha sucedido, y vamos a ser protegidos con la glisodin. Absolutamente. Bye bye, everybody. Gracias por su apoyo, Gracias a todos. Cuídense. Soraida, saludos, Claudia, te mandamos información aparte. Saludos a todos. Quédense en casa, a los que puedan. Gracias.